Voy a nombrar de representante, porque quieren que yo vaya allá, pues mejor que me representen los de elegido Jacinto Patti. Les voy a mandar una carta a ellos para ver si quieren representarme y que atiendan a los ambientalistas reales o falsos, que sean los mismos campesinos. Pero no iría usted a este encuentro. No, porque ellos tienen un propósito político o politiquero. Entonces, pues no voy a hacerles el juego. Si vienen aquí y eso, los que salieron, para informarles, los que salieron, los famosos, pues aquí los atendemos. Yo hablo con ellos, pero imagínense, atender a todos los del CIDE o a todo el grupo de Aguilar Camín, a todo el grupo de Krause, ¿cuándo los voy a convencer? Entonces, no. Si son estos que salieron, creo que salieron como 20, ¿verdad? A esos 20. Aquí yo les platico. ¿Y pondría ya fecha para ese diálogo? Cuando ellos quieran, que pueden venir. Y también, pues que pues hay que cuidar, como decía don Adolfo, pues Cortina, la investidura, pues sería una reunión con ellos. Ahí sí no podrían estar ustedes después, sí, que ellos les declaren. Les declaren, porque yo tengo que defender el proyecto de transformación y no me puedo exponer, porque además están muy enojados, mucho muy enojados e inventando cosas.